14 de septiembre de 1923 14 de septiembre de 2015 92 años de tu club Donde naciste Creciste Reiste Festejaste Donde pasaste los mayores momentos de alegría Estás en tu lugar en el mundo Estás en tu casa Preparate para vivir una gran noche Hoy el invierno arde más que nunca Bienvenido al Club Independiente de Coronel Torrego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.